En la etapa estatal de la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías 2017, organizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYP, a través del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación, INAPI, se encuentran participando ocho equipos de la UAS. Los participantes corresponden a la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, la Escuela de Biología, la Escuela de Ciencias Económicas y Administración de Guasave, la Preparatoria Hermanos Flores Magón y la Salvador Allende. Cástulo Alejo Armenta, coordinador de la Feria, comentó que el comité organizador conformado por la UAS, el Colegio de Bachilleres, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, COBAES, entre otros, afinan los términos de participación de la convocatoria, la cual previamente se lanza a nivel nacional para que los jóvenes se registren en la plataforma del CONACYP que corresponda y de ahí son evaluados en dos fases. Un grupo de alumnos y docentes de la Unidad Académica de Artes, Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que son parte de la banda Los Cabonis, llevaron la cultura sinaloense al Parlamento de Ottawa, Canadá, en el marco de las celebraciones de la Constitución Canadiense, que es igual a los festejos de independencia de México, informó Carlos Adrián López Manjarrés. El director de la banda expresó su orgullo por esta invitación. Esta vez nos tocó a nosotros como banda ir para allá a llevar el folclore sinaloense para todos los ciudadanos mexicanos que residen allá y presentar la cultura sinaloense a las dos comunidades, se dividen en dos comunidades, inglesas y francesas. Los connacionales radicados en Canadá apreciaron canciones como Mi Gusto Es, El Sauce y la Palma, El Sinaloense, El Manicero, entre otras. El Sinaloense